¿Qué onda botón? ¿Y el cáncer se va a meter? No sé, güey, está jugando. Espérate, es que quiero estar en línea cuando... Llevo esto a mi tío, pero quiero estar en línea cuando lo compro. Un momento épico. No sé, yo usé la tarjeta de mi hermano, se lo tengo por qué pagar. Ahorita ni le avise al güey. Y le avise, le dije, nada, le mandé mensaje, como está en el jale no puede responder. Papá, ¿ya compras dos pavos o no? Ya, ya tengo dos pavos. Nomás compré mil pavitos más, ya tenía mil. Me voy a comprar el hombre. También quiero, el pico está bien chido, bato. No me gustó. Se escucha con ganas. Lo que me gusta es el viejito. ¿Se escucha igual? Sí, se escucha igual. Agua daña, güey. Pero se ve más chido, se acabó. Ándale, Twitch. No compina con muchas cosas. No. Se puede editar, güey. Tiene dos colores, ¿no? Sí. El del color del pico. Verde y azul, creo. Sí, mano. ¿Crees que nomás esté un día, güey? No sé, la verdad, güey. También lo voy a comprar de huevo. Ya estoy en línea, fíjate si estoy en línea, bato. No, 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 no. Me sale que estás... Leíste Fauston, güey. Ahí está, güey, también. Ah, sí, está contacto y lipo. Yo también quiero ver, güey. Primero sale un anuncio y hubiera como 30. Ah, sí. Si te hubieras suscrito, no te saldrían los anuncios. De ahí han de ponerle como en YouTube, güey, que lo puedas omitir, güey. Sí se pueden omitir unos, pero no todos. La mayoría no se omiten, güey. Sí, mamá. No, 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 no. ¿Dónde es Jeta? Faltan 10 segundos aguantar. Ya estás en la tienda, güey. No. Alcanza pa' el boina verde no más. Ahí está, ya, güey. Ya, ya agarro. Sí. Me parece que suban los espectadores. Ajá. ¿Y eso que estás jugando en soldados? No, ahí compran los pavos. ¿Están más baratos o qué? Es que no me cobran en dólares, me cobran en pesos. Y a veces el dólar está bien caro. ¿Puedo comprarlo en Android o en Iphone? No, en Android. Qué feo, qué hueva. ¿Puedo comprarlo en Android o en Iphone? No, en Android. Ah, tengo que mutearlo. Ah, mutearlo. Y sus amigos por que vean que me compro el School Trooper. Ah, tengo que mutearlo. Y... Iniciamos. School Trooper... Mio. Oye, ¿cuánto fue el precio? 94. A ver, ¿cuánto está el dólar? 19. 20, creo. Ah, pierre. Todavía no me sale en el stream. A ver, esa capita no le cae bien nada sin capa. Es lo que yo no sé, wey. Porque a mí me gusta usar todas las skins con la capa, wey. No se mira perro con la skin, con la capa. A ver. Sí, no, wey. No, cuando brincas, no te mueves, se mueve la capa, wey. Ah, sin capa. Vamos a poner un pico más chidillo. No tengo el pico. Ay, quiero comprar el pico, pero... Le voy a dar la hacha. ¿4200 nomás? Nah, no me voy a comprar el pico ni de pedo. Mejor ahorra para las zombies. Ya, un nuevo modo, jo. Pues depende cuánto esté la zombie. Si yo lo quiero comprar la zombie también. Está más barato, 1.200. Ah, pues mejor voy a comprar la zombie ya, wey. Yo lo quería, pero el pico también está chido. Ah, me quedan 550. ¿El Hanzo no se ha metado? Está jugando, pues. Se le manda un video por el... Le manda un video por el... Le manda un video por el... No chido. Mire unos directos, wey. Del... Del nuevo modo, wey. Está bien sacado. ¿Está bien feo? Me gusta. Te matan y... Revives otra vez, wey. Es lo chido de Fortnite, wey. A ver el nuevo modo. Así disco domination. Tienes que bailar así como... Es como... Sí. Si ya has tocado el Call of Duty, no? Como de... Como de un... Es que hay como zona... Un modo que... Hay como zona, wey. Zona. Y tienes que... Como si se... Dominar la zona, wey. A ver si. Ay. Ay, ya se como... Pero tienes que bailar en la zona, wey. Tienes que bailar en la zona, wey. Finalmente ya... Tienes que bailar en la zona, wey. No, no. Yo, lo damos acá. Y en pingui. ¿Puedo jugar? Sí, man. ¿Puedo jugar? Juega. Juega. Agregarme. Agregarme. ¿Qué dijo el hanzon? Es que esta jugando el otro, el vato esta jugando con los otros men Lo damos uno o que? Ya lo estoy llamando el wey Si nada mas arregame tu pingui It's mech killer, hola como estas men de donde eres? En the sun Nos quedan dos despacitos Si los que quieran agreguenme y nada mas un follow please No pues ya estamos en la partida No, no le quedo ese pico Lo acampo El vato ya esta transmitiendo No se, ya dice que le avise cuando nos salgamos Nooo que gachos Si va toda vez la mamada a dar este call trofe Si mira hay un perro Yo quiero jugar soy noob o noob Noob Razer Es que se ve chido por atar la espalda Lo taparia la capa Por si no le queda Pero wey las luces las compras aparte wey? O ya viene? No, ya viene directo Bueno me viene directo y yo puedo editar Si nada mas agreganme un full musillo ¡Vamos! Fácil, man Justo ayuda, ¿eh? No mames, este me llegó por atrás GG Ah, es que me mató En dos cofres me salió un rifle de caza Y después me salió una silenciada Qué asco Me la metes afuera Ahí está ¡Le toque! ¡Dale! Se ha 34 ¡Fuera! Ahí vienen otros Si me ayudas a ganar 10 partidas, me suscribo ¡Hala, verga! 10 partidas, vale, te ayudo ¡Ah, qué huevo! Pero nada más Sígueme por los puntos Y tú también ¿Cómo se detienen? Para que me agreguen y lo acepto ya ¡Ah, qué huevo! Te voy a poner otro color Empezando más con el Skull Trooper Eh, me gusta más el normal, vato No se ve tan chido este Es lo que mire varios directos y no No, no se ve tan chido Me gusta más el normal Me pongo un color fósforo, no sé, rojo Algo así, no sé Está más chido ese Con la llama ¿En las luces no está la vez pasado? No, no está El pico está chido, pero No sé Eh, pingui, pásame tu usuario Adiós, agregame y te invito Y también tu bits Nomás ahí un followcillo, please ¿Ah? Sí, güey, por ahí Ahí te voy a invitarme Ok, ni me siguen, o sea, quieren jugar, pero no me siguen Sí, si jugamos no me sabe de ganar Sí, siguen Un followcillo Y la pinche Troy se la compró ¿A huevo? Oh, mis compas no la tienen Jajaja, y tu laptop no te traje o no? ¿Eh? Si güey XKILLERPX, ¿quiénes ustedes? No sé ¿No que ibas a streamear hoy? No, le llegó a los viewers No, güey, no he conectado la de esta, güey, ni nada Ok, ya fuiste, ya llegaste a México y te fuiste tan rápido Si güey Si es la madrugada Nomás que regresé ¿Puedes invitar nadie güey? Si, pero no me dicen nada Al menos no me contestan Voy a invitar a un vato bien, pero... No, es que voy a meter al viento Un güey que se aventó 23 kills la otra vez XKILLERPX Yo, pero, necesito saber que me estén siguiendo Porque ni siquiera me siguen Te lo voy a aceptar, pero hasta que me sigas Hasta que me regreses un follow Ya, estoy en beat ¿Quién ya jugó al lado, güey? No sé, güey ¿De qué trata ese juego, modo? ¿Bailar o no? Ten cuidado, te mueres y revives ¿Hasta cuándo ganas o qué rollo? Hasta que ya... Pues los puntos Es de puntos Es como si... Si vete con las 50, 1000 por puntos Ah, ya Ya Ve en culada, pichi Wow Ahí está, ya Le mando el follow ¿Estás conectado? No sé por qué tengo la... No sé por qué tengo la... No te veo conectado a tu... ¿Eso? ¿Ese es de play, no? ¿Cómo acusiste ese locker? Ese skin Es que tengo que jugar en play, güey Pero... Me salió aquí el skin ¿Estás la bestia? ¿Ese es de play, güey? Si, ese es de play Dime It's my killer Estoy pasame... Digo... ¿Estás conectado? No te veo conectado a su CD Estás conectado Dime Invítame ¿Por qué no te veo? Estás aquí, pero... No estás en línea y te ve bien, tío ¿Qué estás aquí, pingüí? ¡PINGWI! Ay, quiero el pico, vato El chile está chido Sí me gustó Y se escucha ahí en perro Y completo en la Infinity Dap ¿Y esa skin locker? ¿Cómo que te lo haría mirado? Ni yo Pues yo que era con el carapelito, güey, no sé Ah, nunca lo estabas No sabía que era de play, güey Entonces aquí, killer... ¿A quién estoy esperando? ¿Te voy a esperar o no? Me compré el Skull Trooper No, güey, no sé si comprar el... El boina verde, güey Compártelo... No, mejor esperarte, güey, digo Bueno, está perro la mitad Está perro, acá 1500 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un viewer ¿Quién es ese, güey? Un viewer Oh, ok, ok ¿Qué onda, ven? ¿Tienes micro? Chido Ah, me están metiendo un camarada que es gringo pero de chido Y juega bien chido, la verdad Pero estamos llenos... Es que nada más le gusta... No, no tiene micro... Es un requisito, micro, amigos Aquí, güey... Aquí hicimos chilo Muchas veces chido 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 Oh, qué perro ¿Y ese agua sencillo? Hola ¿Dónde eres? Otro vato de Disney, ¿o qué tal? Este vato Hey, no te butes No te he hecho nada Ya sé Roleando De voladas Fijiendo la voz ¿En dónde? ¿México o Paradise? Paralyzer 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 A la madre, ¿me se lo trabó? Noooo Hamsung, empezando mal Ahí está Ahí está, allá Se me trabó bien, Sar... La pantalla se me esconde, ¿no? Eh, ¿la podemos ganar? Sí, güey Sí, güey, vamos a ganar ¿Qué? No habla más duro, pero no te escucho No habla de string Compran tu micro, compran tu micro Eh, me estropeé, ¿tabich? Güey, me voy a Ketra Lento, caí más rápido que Ketra Mira, aquí tengo otra, así que le tengo Sí, man Aquí tengo una doble barre Ah, tengo una... tu fusil azul, dos... Eh, pues si encuentran unas duales, me van a darle ¿Las duales? ¿Por qué? Sí, porque... ando con esas Ah, perro, andas kill Pero una doble barre, si alguien la quiere Nada, madre, si el string es su madre No, 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 no Me encuentran nada, no se estira solo uno No, maté a uno Ya, encuentro unas duales, bato Oh, no, 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 no ¿Dónde? Me siento tu cipher ¿Cuántas las balas? No tengo Vale Mi querido amigo Me caí atrás de nuevo Mi querido viejo ¿Qué me llevo? No sé, que escopeta agarró ¿A dónde vamos con este killer? Ah, no, tengo las balas que me haces ¿Te dejé las dobles ahí en la alberca? No, balas Ah, no te dejé balas, te dejé las dobles No, 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 no ¿Tú tienes, no? Sí, está aquí Ah, está bien ¡Mira, Kitsch! Dale a bajar para arriba ¡Qué mamada, güey! ¡Una bala! ¡No! ¡Ansa, matalo! Me mató De un solo escopetazo, que asco Ahí vienen desde lejos No, 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 no ¡Mira otra espada, mira otra espada, mira otra espada! Simón, mira otra espada ¡Loker, curame! ¡Cúrame, Loker! ¡Uy! ¡Se va a parar! ¡Eh güey, al killer se lo van a chingar! ¡No, me la mata! ¡No, me la mata! ¡No, me la mata! ¡Ay! ¡Se va a ir a dar! ¡Se va a ir a dar! ¡Muerto! 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 Se empezaron a morir Si wey, se llevo a la nada Pensé que era el tish wey Ahora las mil, ahora las mil Aquí te dejó dos, aquí te dejó dos Pensé que era tú wey el que me llevó No, vato, yo estaba lejos Cierro la ahí Hay otros allá atrás o tú lo mataste igual el que tenías? Yo maté uno Yo llevo dos, maté el que tenías tú Para el que? Ok, ok Aquí dejé una doble barre Si la quieres lo que es Y tengo una grieta ¿Habrá más gente? Aquí dejé una grieta, ¿la puedes cargar? Si wey Una grieta ¿Se va a tomar una llama? Creo que tengo tantos balos de su fusil Si wey, tiene muchos balos Si wey, tiene muchos balos Wey, wey Wey, wey La doble barre allá por donde me reviviste La grieta Ah, está arriba del edificio Que medio que está ahí al lado Donde me reviviste Ay no, me voy a llevar las famas Ah, que hay una famas, silenciada ¿En el techo de arriba? En el segundo piso en el techo En el segundo piso en el techo Ahí dejé abierto Oh, el que está abierto ¿Dónde está? No, aquí ya lo ultiaron todo What's up? Pingui, sí es aquí Pingui Ya no me hizo caso Pingui ¿Se ha levantado a pingsegurito? Nosotros no la encuentra No, wey ¿La construcción o dónde? En ese edificio por arriba, wey ¿Dónde está el cofre? Se dijo que había techo abierto Si wey Ya fui a donde estaba el techo Pero no ¿Hamen? ¿En este? Ahí arriba Aquí, vato ¿Vamos? Oooo ¡Oh, jajajaja! ¡Bien escondidista! ¡Y le pasó eso por a la lava! Si, me parece que si Porque le puse doble escalar Le puse doble escalar al men Vamos a la... ¡Vitas de acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí vi estás Ahí vi la zona que le llega Vamos al tornado para agarrar más impulso Eran, les voy a decir algo que hagan para que vayan más lejos Para que se embuste más lejos Eran, súbete hacia arriba Arriba de la isla Ahí, abajo No hay gente, nada ¿Cómo le hiciste para subir tan alto? Para Halo, subido, ¿no? Está looteado aquí ¿No está looteado? Sí, está looteado Bueno, esto yo sí Aquí hay un cofre grande Un escudo grande No lo llevo Un cofre grande Yo también dije Mira que hay otro Ven Oh, no, yo me los llevo Un escudote Son dos Ya tengo Ya tengo unas famas Te dije que dejé unas caras ahí atrás ¿Eh? Ah, no vamos a ver Te dije que era el silenciado ¿Qué dijiste, wey? ¿Cómo fue? Es que no Mira, dame el escudo Dame el escudote y llévate el botiquín Ven, acá en medio Una escarra silenciada Y dije, no, me llevo la fama No, no, no No, no, no Ven acá donde estoy ya ¿Qué es eso? No, no, no Acá en medio No, 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 no Tiro el botiquín Gente, gente, gente Gente, gente ¿Dónde, dónde? Escuche construcciones Sí, sí, sí Shhh Lo escucho Sí, afuera Shhh ¿Como en zona, wey? Zona adentro Zona por otro lado Eh, el botiquín es allá afuera Ay, adentro, eh En la zona Ve por él Están aquí, están aquí conmigo Ahí está adentro, está adentro Te dije que sí, estaba aquí ¿Esperaste no sin dispararle? Lo que era acá... Está el botiquín acá adentro No está fuera de zona Si, este Y dejo otro de estos Esto me atreva nada más Se escucha mucho el aire de alguien de ustedes No sé quién sea Yo, wey Está llenando calor a la vez Pero que no te de directo Pasamos la grieta, wey Está lejos Déjame, déjame farmear tantito porque Hago descaso ese El material Te puso la... Te escuché en raro tu micro, bato Tú, fanso No, fanso Es el abanico Quítatelo... Escuche feo Fío Es que abanico tienes Agarresela 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 A ver pinches man Pinche teléfono Ah, una granada Vámonos a un Vámonos a un Vámonos a un Va medio lento Ah, no Vámonos a un Vámonos a un Yeey, me lajóla A la izquierda, a la izquierda No se vio, atrás No, 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 vente, vente Ah, son inteligentes Por la bestia, no se vio de donde me estan disparando Ni los viva, la verdad De modo nada más, vamonos de aquí ¡Locker, vente! ¿Te van a golpear? Bueno, yo me voy para acá, Locker Muchos Ven y los veo Ven para acá, tú No, 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 no Están, están farmeando ¿Están peleando o están farmeando? Están peleando ¡Vale! 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 Estoy jugando la manzanita Un por uno de vida, que no hay Pero vienen otros de caos ¿Te alcanzó ahí? Ah, no, lo tiré ¡Vale! 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 Ahí hace esta parte Muerto Hubo buen ataque en el título Ey, ambos, muéntenos, muéntenos El es así Están todos aquí conmigo, no está ahí muerto No está ahí muerto Al sin esquí No está ahí muerto No está ahí muerto No mames, se van tres Ah, ese es el que Se fue culiando Que bello Me snapeé a mí es más chino No sé de dónde Pero me llevé a uno A mí también, al mismo tiempo no se snapeé Es que eran dos equipos Y al kill le voy a sacar a la parte No Oh, guay Vale Vale, listo Cuidete, merm Te cuides ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El killer? ¿El killer? ¿El killer? ¿Se fue? Esa no es su boda No sé la verdad Espero que no Ah, pero obviamente no Te falta barrio Te falta barrio mijo Ah Jajaja ¿Serio? No sé vayan con la fita El kill chaval El kill chaval dijo Lo puse en el uno El pade que está en el cuatro ¿Qué tal el cuatro? ¿A los correos Pitch? Ehhh Depende de qué corrido A la verga Si te gusta Un tanto ¡Dere, dele! Más o menos a más Cuando caiga marcado tu infancia Ay, quien sabe A mi el de quinientos, el de quinientos, ¿verdad? Yo el primer periodo que escuché fue uno de un bat que sale del commander y me dice ¿Por qué traes bastante pistoleo? Pistoleo Indignas ahora ¿Qué quiere pues señor? Ya está muy quemado eso amigo, empentatelo de secuestro Dale, no, pa ¿Qué pasa? Ahí se va ¿Por qué trae bastante pistoleo? Mira, no voy con la skin de Skull Troop pero ya no le tienen miedo Ya se ve Porque trae bastante pistole ¿Dónde? 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 Escuche todavía el ruido ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Hablas español, güey? Ay, güey, habla español este tío Nunca habían tocado a un español ¿Hablas español? ¿Alan? Puro gringo ¿Es gringo o es mexicano o al español? Habla inglés, güey Habla inglés ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué tranza, carnal? ¿Dónde eres? Guadalajara Ay, Guadalajara, Guadalajara Mexicano el tío, igual que nosotros Un señor, güey Un señor Tengo escu... Tengo un puto fusilver ya Señor Señor Alan, don Alan Don Alan Don Alan, ¿puedes suscribir al canal de aquí? Oiga, don Alan, ¿no? ¿Tiene gente, don Alan? Yo tengo gente... Don Alan Tengo una ficha esqueleto Se caga las vergas Nooo, le fallé ese escopetazo Malo que soy Nooo, le fallé ese escopetazo Malo que soy No fallé ese escopetazo No fallé ese escopetazo Tiene el P90 Nooo, no mames Que fácil murieron No puedo creer Don vergas Alan What happened? Y ahí viene un pendejo, vale verga No tengo material Te arrebató, ¿verdad? ¿Quién era el que estaba matando a todos a la verga? Estaba aquí en la casa, don Alan Es un hasta agente de no sé qué peón No, ya ¿La que es del pase de batalla? ¿Del 3? Increíble Mmm, creo que sí Oiga 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 Cuando le Cupa as, molergens Mira, wey, esa... Es que hice una... porque hice esa pendeja, ese man. Nah, para que lo voy a invitar o no, lo voy a dar. ¿Por qué? ¿Y me cayó bien? ¿Quién, güey? ¿A quién qué estás diciendo? A tus viewers. Ah, pues no dicen nada, ya todo el mundo está bien calladito. Qué bien temprano, güey. Sí, vato, bueno, a la tarde no tengo más. Como a las 2 y media 3. Ay, qué bo... ¿No nos agregó el vato? Nah. ¿Para qué? Mira, güey. Esta canceta es ya. Yo tengo. Atreves tantas pistolas. Qué sorpresa encontrarme en mi rank. Haz un rank. ¿Cómo le falle este escopetazo? No, huele. ¡Nos tocó otra vez con el Dallan! ¡A la madre! ¡Qué onda Lallan! ¡Clip! ¡Clip! ¡Qué onda Lallan con ambos men! El destino quiere que jugáramos de nuevo ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Ya, nunca lo he tocado así Más que una vez también Pero es la segunda vez que me pasó ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Y ahorita se sale el vato! ¡Qué perro! No, porque no nos agregó ¿Otra vez? Por eso dije, si me meto a un grupo Pues nada, voy a tener que jugar media parco ¡Dah! ¡No, ahorita ganamos el meta! A las 5 llego y ya juego toda la tarde Voy a comprar Voy a poner a Shikin Perro. Skull Trooper ¡Noooo! ¡Me maté! ¡No puedo hacer eso! ¡Miré caer! Dije, ¡Ay! ¡Aquí está el arma! Y me distraje viendo en la pantalla Tengo una pinche... ¿Cómo se llama? Dama Roja Ah, esta pinche de Sasuke Ahorita nos vamos en... Viente, traigo ahorita Ahí veo una armita y escuditas Estoy yo Viene a por mí una puta dama roja Viene a por mí una puta dama roja ¡Déjame las minis! ¡Déjame las minis! ¡Aaah! ¡No mames! Eso se rima ¡Dame los dos! ¡Dame los dos! ¡Dame los dos! ¡Eh! ¡Le falta una bala! ¡Falta una bala! ¡Alan! ¡Alan! ¡Se la gane por casi nada! ¡Listo! ¡Escudo, guato! ¡Yo también! ¡Rola! ¡Rola! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Rola! ¡Rola! ¡Alan! ¡No! 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 ¡No me encontré hijo de tu puta madre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya lo remataron! ¡Sí! ¡Ya lo remataron! ¡Me quitaste de aquí! ¡Lo que le bajé un chingo de excusa, man! ¡Bueno, ya vamos a roto! ¡Me conecto! ¡Widme a la prepa ya! ¡Ah! ¡No! ¡Bestia prepa! ¡Pensé que eres un señor! ¡Ya! 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 ¡Aquí están unos! El vato se debe ver que danada pichos enfabosos ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Me tapaste! ¡Muerte! ¡Uy! ¡Se tapó! ¡Muerto! 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 Tiene otro bien otro bien Otro trae el chupón, wey Yo tenía el chupón No mames, entro Ah, que hueva Si, hue Por lo chica, no tienen la escopeta Te mamaste Te mamaste Crea doble escopeta Simón A ver si no nos toca de nuevo el men Si, ya se, no que nos queda de escopeta Basis y izas vuoto, que hueva Se me hizo un besis que hueva no? Tenia voz de señor, no ese men? Si Óltimo buena, prepa Jajaja, yo a la vez pensé que se iba a diseñar La mentira que Roku ya es el Ronald no? ¿Ya mañana salen los desafíos no? Si mañana no ¿No hay que jugar a los que están viéndome? ... ... ... ... ... Esta es la tecnología, esta es la línea... Sería mucha camps hacia el centro El servidor es donde hay mas niveles El servidor Estados Unidos Pues si, pero yo estoy en automático Yo no puedo usar ese de los Estados Unidos Ok Arrow, ¿tienes un mic? Yes Yo el servidor, el que esta bien fácil es el de Argentina Me disco, mata, me mata Me tiré bien tarde El Tish hay más en brazo Llega Tish Voy a llegar bien a huevo, donde están estos menes voy a llegar Yo no, mentira La madre huey, veo un chido de gente Viene Tish, ahí contigo cayó uno Oye mamá porque no hay armas de más Solo tengo una Ah, me han conseguido a la granja Así que voy a ganar aquí porque no No te guau No quieren Porque se trae bastante pistola Si, si se me escucha la de copauria No, no, no Por aquí debe haber un cofre Ay pues pacentísimo No, 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 no ¡Hasta la de copauria! ¡Hasta la de copauria! ¡Hasta la de copauria! ¿Cual es el polvo? ¡Pokeh! ¡Vamos! 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 ¡Tengo dos, tengo dos! ¡Vamos! Oh, tichet, oh, quedó ese largo Mateo uno, mateo uno No, está muerto tich, está muerto Arriba hay uno, arriba hay uno, arriba Arriba tichet, son dos, está curándolo, está curándolo Está curándolo, está curándolo Está curándolo, se aferró Ah, eso Yo me he mirado, ay, su puta madre, estaba arriba Sí, ya sé Es un batre de pata, güey No manches, nunca ni lo mire Es todo Sí, ¿hay más? Ah, ese murió solo, vale Timo Queda una de pata, güey, una morra de pata, o sea, también Ah, ahí era el otro ¡No! ¿Cuánto? ¡7! ¡7! ¡Otro loca! ¡Eso también! ¡Hero ya saben! ¡Me gusta mucho en los correos! ¡No es mexicano, no es típ... ¡No! ¡No es típ... Me gusta mucho en los correos... ¡No! No me gusta mucho en los correos... ¡Por el corazón! ¡Esto no es perdió bien! ¡Es romántico! ¡Amenes! ¡Amenes! ¡Suta! ¿Tienes un mic? ¡Vasys! ¡Vasys! ¡Susss! ¡Vasys! 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 ¿Vasys? ¿Y uno? ¡Va! Aquí cae todos en el hotel, wey! ¿Sí, man? En casas Everything in the hotel ¿Qué dije, wey? ¡Chuta! ¿Cómo se dice todos en el hotel, en inglés? ¿Qué? ¿Cómo se dice todos en el hotel en ingles? Everyone 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 All hotel All of it All of us, Aziz Eh, chuta 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 Jajaja Jajaja A escopeta Jajaja Jajaja Uff Jajaja 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 VATO FALTA UNA MALA BIEN VATO FALTA UNA MALA BIEN MAMES SE MATO WEY CAMON ¿QUI ESTOY? BIEN RÁPIDO VIENEN ATRAS LE BAJE UNA BARITA LITERAL TENÍA UN CHINGO DE ESCUDO EL VATO SI PUEDE SI PUEDE NO SABE NO SABE NO DA CHUTA WEY TAMIGA NO NO TENÍA PIL NO TENÍA DAME LA ESCUDO DAME LA SCAR PUEZ LA SCAR? CUAL SCAR? NO TENÍA UN SCAR Y SI YO LO MATÉ MEN müj Tengo BINDAS SH bacter SHRH AH Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Shuhhhh Hey chuta Estoy de ahí su fusil, le han ido su fusil Lo que yo vi que le agarraste uno verde Ramelo Déjalo ¡Lamelo! Lo solte por accidente No puedes ir Ay pero si no lo dejaste sin balas Me utiliza balitas mis abuelitas por aquí debemos estar bien en amigas de 1 pero quítate pinche y también escudos minturo que estoy viendo que tenías no te voy a animar, te deje viendo hacia afuera trolelo, trolelo mira a mi merecieron mi ensarra, me uní a un squadron y los weyes hicieron como que iban a hacer una rampa para poner una saltaera y luego ya, uno de abajo, lo tiro y ya me mató y no me tiró háganle lo mismo ese wey yo sé no puedo sentir wey si wey, si wey, si wey tú la tienes y yo la tienes háganle, háganle bueno si es que no sabes español y me estás escuchando wey no sé es bueno pero háganle pues tengo que gastar materiales a lo wey no sé conversar tenemos no sé si wey por ee el el que? la del no lanzamiento la lanzamiento de 4 o de algo así, no? si wey traigo un escudo grande wey le too no apa esta la P le voy a estar a perreza sí me voy a encontrar un escudo grande voy a hacerlo al chuta el lanza el lanza con misiles el lanza el lanza el chuta se gase las las que? las guitas? si imbecil todas acaba de llegar de una no se si las gasto todas a ver checa creo que si we si vato pulo se fue de aqui vedal wey no se ve con ustedes no mames no se ve con ustedes 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 si wey guacha wey guacha handsome si wey si wey yo pensia que tirara de 4 wey pero tira uno por uno no mas tira tíralo tíralo pero los tiran breve no? si wey les traen mas chingo De hecho suena bien curada Es casi igual que lanzara Es casi igual que lanzara ¿Y ese nuevo lance cohetes o que? A ver no A ver no Dispararle No quiero gastar menos al wey Porque nomas tengo 4 Tengo más yo me Aquí están ¿Cuántos tienes? Dos Dame los primeros Ahí están Dame los primeros Algo no confiante Acá lo que hay Nos llegué acá afuera Ten A ver si va a recoger Eh wey Voy a enseñar directo Deja que no podes Tira 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 Pero Como que Te le he dirigido Tengo más Si lo tiras a uno Ten Si lo tiras a uno Va directo Tóker Ten 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 Ah Pero va directo así como A la construcción Chuta Come on Come on chuta Cuta Chuta Come on We lock him We lock him We lock him Hush Hush Nah wey Pedazo Ant Imposition Fortuna Mira Hey Hey Mira Hey Cobra Corre Juga 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 ¿Dónde está el malio? Hacia Storbe, mientras nos matan a Nelly y... ...no a nosotros. ¿Pues no? Va a ser sumo. Ándale. ¿Lo dejamos o qué? Nada, a ver que la agarró. Ah, va fatal. Vamos, vamos a la zona. Aquí la agarró. Se mueva. ¿Está bien, para que...? Le pedió que haya... ...Storbe. Es como el Massager. Es horrible, es carnal. ¿Hay gente aquí? Nada. A mi fuerte hoy, creo. Sé quién viene ahí. Escuché que alguien tiró una pistola. Sí, aquí están, aquí están. Se ha quedado incurada. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Uy, güey. Yo protection ¡ udacapulado! No te pierdas. Arriba, arriba, arriba. selection. ¡Sent Maintenant! Arriba, abajo, hacia abajo, hacia abajo! Deja, hacia abajo, hacia abajo. Por ahí está la otra. Oye, hacia abajo. Por ahí están. A-a-a, que... esta madre como le falleces naipazo chuta marrego men ¿está bien ustedes? llegaban otros vatos pero le falleces naipazo eh bueno esta bien perro el lanzamisil ni lo vi ah mi hermano se licitó el chuta ¿a mi hermano a ti? si 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 Que hueva con ese men Ewe Ewe ¿Cuál era la primera canción del todo mundo? ¿Cuál sería? No sé Eh ¿Me vas a streamear tú hoy Hanson? ¿O va a estar ordenado? Eh, no we Ya esta mañana voy a tener otro carajo Va, un ratito voy a conectar a la de esta Y pues se pega A la guía Espero que no me vaya a tonar Uh, hace 3400 años Esta fue la primera canción que he intentado Raito Va cagada ¿Que dijiste? Yo voy a jugar una media hora nomas Yo creo ¿Y eso? Yo tengo que hacer un video Oh ¿Y mis videos? Jeje Jeje Es mi ciudad Jeje Jeje Yiii No, si le hago el paro ya le dije Porque me lo manden en el Apple Market Te los mandes Convirtelos tú Y no sé cómo No quiero No quiero la tarjeta de CL Jeje 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 Oye, es que tú tienes internet bien rápido Yo tengo 10 Mb O sea, esa madre lo haces en breve No llego No llego No llego No llegue ¿Quién dijo? No llegó. Yo no llegué. Yo no llegué. Yo no llegué. Yo no llegué. Alguien está disparando. Me ha matado, güey. Oh, te chingó con el natal, ¿me sirves? No, güey. Oh, es que tengo alguien aquí. Perdón, yo no llegué, pero ahí voy llegando. ¿Cuántas handson está disparando? Wtf, ¿cómo que no le diñe una? Bueno. Oh, ese es el cabrón que me está asustando a mí. Hay otra llega, se servió. Una llama, una llama, una llama. Ay, me lo quita este. Güey, me chingó todo el cabrón. ¿Traes algo para curarme ahora? Sí, ten. Ahí lo supe. Güey, me chingó bien tarde ese gato. ¿Tienes balas? ¿De? De rifles al trono. No, güey. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ya, güey. Puedo hacer ese video, güey. Para que me pague y compre. ¿Vale? Puedo hacer ese video, güey. Para que me pague, güey. Para que me pague. Para que me pague. Es cool, trupe. Para que me pague. Como te dice, tienes dos trabajos. Sí, güey. Un bomb. Me hace falta una kill. No me ha matado, güey. Cualquiera está. Me hace falta una kill. No me ha matado, güey. Me hace falta una kill. No me ha matado, güey. Cualquiera está. Me hace falta una kill. Me hace falta una kill. Me hace falta una kill. No me hace falta una kill. No se ha visto. No se ha visto. No se ha visto. Pues lleve a... Ay, no, ya, ya, ya. No me ha llevado cero. No me ha visto. Sí, yo no me ha visto. i 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